EA Sports Está en el juego El juego es bastante decepcionante Así que vamos a empezar a ver hacia el otro lado Bueno, este dice que guardará automáticamente Lo que no alcancé a leer Y bueno, entonces acá nos van a dar Continuar, bueno Vamos a dar partida inicial, un partido Así como está Ya que hemos seleccionado a Colombia como el país anfitrión Y vamos a hacer entonces contra Argentina Un picadito A Juan Guillermo Entonces Tenemos las opciones de jugar Partido, dirección del partido, configuración del partido Y configuración del juego Entonces vamos a dirección del partido A ver Formaciones A ver A ver cuál me gusta más Mmm Esta también podría ser ¿Qué tal esta? A la italiana No, 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 no Me gusta esta de ahí ¿Qué tal esta de acá? Falso 9 Podría ser Si podríamos dejar a James ahí Vale No, vamos a utilizar esta No mentiras Esta de ahí ¿Cuál era? No, no, no Entonces sí es esta Dejemos esta Y Vamos ahora sí a las formaciones Auch Ya digo a la plantilla Entonces está Ospina Zúñiga Yepes Perea 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 No me convence Prefiero ahí a Cristian Zapata Vamos a dejarla Para el clave titular Y Me convence más Carlitos Vaca Carlitos Vaca que está pasando Por un momento excepcional Pero entonces Dejémoslo para recambio A Jadson A Ramos Que también está pasando Otro momento genial Y a Teo Gutiérrez Que se acabó de coronar Campeón De Argentina Yo creo que lo vamos a dejar así Ah, pero no los acomode No mentiras Espera un momentico Vamos a ver Vamos a ver Entonces Carlitos Vaca Muy bien Y Guarin acá Ah, no mentiras Es James Rodríguez No está perfecto Eso era lo que quería Entonces vamos a ver Las que tenemos acá Entonces configuración del partido Etapa de grupo Arena Despejado Semipro Por ahora voy a ponerlo ahí Porque No soy muy bueno Bueno, la verdad No lo he jugado No es unodo Que se ha nada No nos 숨ó Playstation No te quiero Sigo en el punto Por ahora voy a ponerlo aquí Gracias. Gracias. El último intento. Alcanzamos. Muy bien. No sé para qué sirve eso, pero sí nos sirve de entrenamiento. Excelente animación. Vamos a ver quiénes son los narradores. Realmente, todos estos partidos de grupos son importantes. No podés regalar nada. Marito, desde la calurosa ciudad de Manaos, en esta arena Amazonia, de 46.000 espectadores. Te digo una cosa, si de afuera es precioso, de adentro es una maravilla. Fernando Sabela. Sí, Fernando. Ya no me acuerdo. Alejandro es Alejandro. Ahí suena el himno. Nuestros 11 luchadores. Ojalá esté palcado para la selección. Hará mucha falta, si no está. Ahora el himno de Argentina. Macherano. Y en Argentina. Hola, ¿cómo les va, comarito Kempes? Soy Fernando Palomo y comienza el mundial para la ilusión de Colombia. Y está todo Colombia ilusionado porque esta selección le ha dado muestra que es muy superior a algunas anteriores. Lindos asientos nos dejaron para el partidito de hoy, Mario. Vemos la formación de Colombia, ya la conocíamos. Ahora me dice la formación ideal, la verdad. Y vemos los inicialistas de Argentina. Con Messi y Guaín Agüero al frente. Muy bien. Vamos a ver cómo nos va, muchachos. Comienzan los primeros 45 minutos. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Lionel Messi. O-oh. Ángel Di María. Aquí puede haber una oportunidad. No logran pasar bien la pelota. La música la pone el contrario, la defensa. La verdad que la está bailando fenomenal. Muy bien. Ah, que le va acá. Me demoré en hacer el pase. Sí. Ángel Di María. Oh, qué bien. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Oh, sí. James. Alejandro Sadella está disgustado. La puso Marito donde él quería. Ya lo había pensado, ya había levantado la cabeza. Y donde puso el ojo, puso la pelota. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Se ve cómo se juntan. Debajo del nombre podemos ver una barra que nos indica cuánta energía tiene y el nivel de cansancio o el agotamiento. Oh. Ahí está la pelota de cualquiera. Parece una herramienta buena. Que nos puede indicar que también está un jugador para proponerle alguna jugada. O también como para dosificarlos y que no se nos cansen mucho. Es una gran intercepción de pelota. Ay. Ajá. Muy bien. Yepes. Ángel Di María. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Uy. Dos hinchas preocupados. Abel Aguilar. Juan Camilo Zúñiga. Ouch. Me puse a bobear. Ouch. Lo tiene Sergio Agüero. Entra. Entra el jugador y quizá tenga una. Ángel Di María. Wow. Vamos al contraataque. Ahora, Paula Aguilar. Ouch. Centro Desde ahí la puede meter Pelota cruzada con el viento Que bien terminan resolviendo Ahí viene la pelota Puede ser una oportunidad Juan Cuadrado Ángel de María La tiene Sergio Agüero Juan Camilo Zúñiga Ah, está adelantado Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Rodríguez Ah, joder Javier Mascherano Mascherano Y pica Higuaín Juan Camilo Zúñiga Oh, si Ay Casi Bueno, se acabó el primer tiempo Dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Y la diferencia Mario es ese gol que llegó tan temprano en el partido Qué lindo que es marcar un gol como estás en la charla técnica prácticamente Eso te da mucho más confianza Muy bien, entonces tenemos el resumen de partido Gol es vamos a unos 0 Posesión Nos ganan en posesión Barrias 8 a 7 Y precisión en los tiros 50 a 0 Precisión en los pasos están más precisos ellos Muy bien Eh, vemos un poquito a cuadrado Aguilar Que han bajado Solo podemos observar acá Pero pues yo creo que aguantan aún Nos vamos a iniciar el segundo tiempo Vamos con el segundo tiempo Eso Falcao Uy Dos tiros y nada Bueno Se están enfrentando por la pelota Pierde el control del balón Javier Mascherano Ángel Di María Higuaín Eber Banega Abel Aguilar Ah, muy corta, muy corta Y eso que le metí el dedo Eso Falcao Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Muy bien, gánala Uy, no alcanzó a ganarla Vamos, crúsela rápido Uy No Es que no tienen técnica Es que no tienen técnica Ahí tiene compañero con quien tocar Eso, Ramell Ay Pasa Ramell Se va Banega Entra Baco Pablo Zabaleta Oh, sí Pásela Uy, eso Juan Cuadrado Freddy Guarín Vamos Falcao Está quedado No, no, no Ay, James Pero lo buché la papi Vamos, Juan Guillermo Ángel Di María Juan Cuadrado Oh, sí, oh, sí Mario Pasa Pasa Jepes Travisclia Se va Di María Ouch Primera vez que le llega el balón a Ospina En este segundo tiempo Eso habla bien del control del partido Otro cambio Le quedan pocas fichas por mover Ahora lo hace desde el banco Ah, preciso O empiezan a generar las oportunidades ahora O cinco minutos no serán suficientes para empatar Tiene la pelota en la manda Rodríguez Se maró Ay Javier Mascherano Mascherano El Pipe Higuaín Freddy Guarín Que bien que tocó la pelota No puede controlar el balón Se lo movieron Vaya manera para arrancar el torneo Mario, tres puntos en la bolsa Y la confianza en alza Figura Ames Es un muy buen grupo Y yo creo que Este partido Lo tendrían Emociones por todos lados Señores, muchas gracias A nombre de Mario Alberto Quimpes Fernando Palomo Esperando encontrarnos con ustedes Dentro de muy poco Muy bien el gol de James Los intentos fallidos de cada equipo En el segundo tiempo no se produjo mucho Y vemos a La figura Pablito Armero Con 87 Y bueno Este es el menú principal Calificación del partido Y eso ha sido todo Amigos Muchas gracias por ver este video No olviden que si tienen comentarios Sugerencias Serán muy bienvenidas Pues estaremos prestos De responderla Lo más rápido posible Así que Los invitamos a que nos acompañen En los próximos videos De FIFA World Cup 2014 No olviden que somos Call Gamer Hasta la próxima Gana bien esa pelota Sobre el costado Intensión de peligro